Ahora, en el Senado, hablábamos antes de ir a la pausa, hay una importante renuncia de senadores que fueron mucho tiempo y que le están dando espacio nuevo. En el caso tuyo, estás volviendo a un área de legisladores y además de los que fiscalizan al propio gobierno. Y ahí te llevo un terreno de política contingente. ¿Tienes candidato? Aquí a presidente, bueno, yo soy miembro del Partido Socialista, el Partido Socialista apoya a Alejandro Guillén, por cierto. A pesar de que yo soy candidato también del Partido Democrático de Arica y el Partido Radical de Arica. Y he dicho que si eso es así, yo estoy muy disponible a hacer todo tipo de... En el fondo soy el único que queda, que es apoyado por ambos lados de la mayoría. Eso fue lo que no terminamos de decir. ¿Por qué había decidido? Eso fue un factor muy importante para una decisión. Y por lo tanto, si doña Carolina Goiz varica, pues su candidato a senador estará ahí, como corresponde. Y se va aquí también. Y se va aquí, por cierto, estuvo hace poco ya. Estuvo hace poco. Yo creo mucho en la... Yo siempre creí en la concertación. Yo soy un hombre de concertación. Y yo creo que la nueva mayoría, desgraciadamente, no ha estado a la altura de lo que fue su predecesor a la concertación. No por los partidos que están, sino porque no pasó eso que conversábamos en algún momento de carrera. No hizo el tránsito que hizo la concertación entre la concertación de partidos por el no y la concertación de partidos por la democracia. No se dio un programa estratégico común. No fue capaz de resolver sus diferencias antes de llegar al gobierno. ¿No hubo voluntad de entendimiento? No, creo que no hubo voluntad. Era como que se sacaban cuentas alegres por el hecho de que la presidenta era y sigue siendo popular. A pesar de las aprobaciones o de las encuestas, y se apostó todo eso, hay una cantidad de parlamentarios que, bueno, hay que reconocer la franqueza, pero lamentarla. Dicen que no leyeron el programa. Esas cosas tendrían que haberlas resueltas antes, pero se confiaron todos en eso, en la llegada al gobierno, y no hicieron su tarea adecuadamente. Yo creo que eso fue lo que nos perjudicó más, nos lo ha perjudicado más.